¡Aplausos! ¡Señor Anfumla! ¡Tiene que ver que hay una tele! ¡Ay, Pasa Penny! Espero que te importan ¡Sí, sí! ¿Y la señora Anfumla? ¡Ah, vos ponés la chápoel delie! ¡Soy Andre! ¡Brat! ¡Gami! ¡Bender! ¡Brenda! ¿Qué? ¡Gimmy! ¡Y tú! ¡Mamán! ¡Link! ¡Y yo soy65! Y ya mi amor, no desnase con todo, es céspedos, ven, vamos de la pérdida Y ya sufríte, mi amor, ya se va a depender Y ya vengo, yo tengo una buena espera y no espero que Nunca se robara, me sienten tu nombre Y por mi mi reta, no te da el carajo Un chico, 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 un chico ¡Y como es tan solo verdad! ¡El lugar! Y esta fue nuestro para de la semana cacería de medianoche. Quería para todos ustedes, por nuestro nuevo integrante del programa, la señorita Tracy Chambra. ¡Hola! ¡Qué sorpresa! Yo baño de la cocina y me coloco y me encuentro a fin de la televisión de nuestra sala en vivo. ¡Y vamos a formar parte del reparto! ¿Se imaginan? ¡Mi hija por fin de repartidora! ¡Hola Tracy! ¡Soy yo, Penny, tu amiguita! ¡Ay, no seas Penny! ¡A escuchar! ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí me ven! ¡No! ¡No soy su papá! Y ahora, el triste, y muy triste momento de darle una cordonosa despedida a nuestra querida, linda, divertida y amorosa. Brenda, ¡hasta la próxima, Brenda! ¡No! 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 Y ahora, el feliz momento de darle la más cordial bienvenida a la señora integrante del programa, la señorita Tracy Chambra. ¡Ah! ¡Ponte aquí juntito con él y cuéntanos todos, si tú lo ves! Bueno, estudié en la secundaria para que pase el sol. Veo su programa todos los días y luego nada más. Muy bien, Tracy, eres una niña muy ocupada. ¡Sí, por mí! Miren, si tú eres la primera mujer presidente de esta nación, ¿cuál sería tu primer decreto? ¡Aria, que todos los días fueran vendiendo el libro! ¡No lo podemos creer! Te nota que te gusta leer las noticias del futuro, ¿verdad, Tracy? Bueno, chicos, no sé ustedes, pero para mí está muy claro. A partir de este momento, tenemos una nueva aspirante, a señorita Hespray, ¡1962! ¡No, no, no! ¡Ella no puede ser señorita Hespray! Tenemos que votar por una persona, no por un elefante. ¡Muy chistos, señora! ¡Muy chistos, señora! ¡Viene, Tracy! ¿Quisaría que la gente cante una canción solo para ti? ¡No, no, no, no! ¡Él no le puede cantar a ella porque todo el mundo sabe que cuando Link canta, solo me canta a mí! ¡Él solo me puede cantar a mí! Además, estamos completamente saliendo. ¿Así lo aguantas? Sí, sí, todos lo vemos, todos lo vemos, Amber, muy claro. Entonces, Tracy, ¿qué le dices? ¿Te gustaría que Link ha que te cante una canción? ¡Ay, pues sí, claro! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡El señor se está no contra las leyes de la naturaleza! ¡Mamí! Ella es Amber Bond Russell y recuerden que el voto de ustedes para ella es un voto para ella. Entonces, ¿qué me dices, Tracy? ¡Arráncate conmí! Pues siendo así, sin más preámbulo, nuestra estrella Link Clark que le cantará a nuestra línea nueva, el éxito de tu momento. Solo, dos, un... Se dice que el hombre reina al mundo y es verdad, pero que es el mundo sin mujeres para amar. ... Se dice que el hombre reina al mundo y es verdad, pero que es el mundo sin mujeres para amar. Yo soy mi reina, yo soy mi reina. Yo soy mi reina, yo soy mi reina, yo soy mi reina. 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 Te dan negros todos los días. Esta guarda comunista bepándose en frente a las cámaras. Les aseguro que un tragarre lo menos ya es provocar controversia. Los negros y las gorditas también usan el Spanish y el Spritzer. ¡Clarito! Señora Bob Doffold, ¿cómo planea solucionar esto? Pues empiezo a planear... Empiezo a empezar por despedirle, señor Collins. Ay, Belma, ¿y qué piensas hacer? ¿Traer a Don Francisco? Ya me imagino el show. ¡Venga, al pojo y lleva la presa al bar! ¡Te lo llevo, te lo llevo, te lo llevo! ¡Ya me encanta, Maris, ¿qué pasa? ¡Aaah! 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 ¡Imposible, Belma! ¡No puedes despedir a Corny Collins del show de Corny Collins! Corny, por favor. Lo hacen constantemente con la perrita Lassie y es una perra. Si queremos mantener la audiencia, debemos estar a la vanguardia El programa está bien como está Que existo en el principio, tengo maravillosas ideas para mejorar el programa Me está dando uno de mis dolores de cabeza En mi camerino hay una cama Ah, ¿hay patatas? Hay patatas Mientras yo sea la productora, esto se va a quedar así ¿Sí? Elma, ya es hora de poner el programa Niños que se parezcan a los niños que ven el programa El programa está bien así, corny ¿No lo entiendes? Ya vaya haciendo tiempo ¿Qué dije de ser la productora? ¿No crees? Ay, Margarito Pequeño Joby ¿Me estás amenazando? ¡Ternurita! Porque en don Francisco creo que podría funcionar que solo si tú fueras el chacal Y mira, no es amenaza Tú me conoces De cualquier forma siempre puedo llevar mi programa a canalos Ah, ¿qué? No te oigo, corny No te oigo, corny Oh, qué horror Es un punto yo no lo voy a perdonar Días de negros hay da No hay perdición Me traigo una gorda Yo le pillo mi árbol Ella es un dato que hay que exprimir Un nivel de belleza Que hay que exprimir Si no hay que ser asusta Yo les digo que no Nada más no me gusta la mente de color Pero la cara está bien Yo me voy a pegar Porque Mi malrimor No 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 ¡Gracias!